Hola, después de una receta vegana hay que compensar, así que vamos a hacer un clásico, unos huevos con chorizo. Tenemos una sartén al fuego con abundante aceite y añadimos las patatas, que como veis están peladas y cortadas en cubos pequeños. Removemos un poco para que no se peguen y cuando se empiezan a dorar las retiramos. Les escurrimos bien el aceite y en la misma sartén vamos a freír una cebolla bien picada. Reincorporamos un poco del aceite de las patatas, añadimos un par de dientes de ajo bien picados, removemos, salpimentamos y dejamos pochar. Como os podéis imaginar hay mil versiones para hacer unos huevos con chorizo. Cuando la cebolla está tierna añadimos el chorizo, que como veis también está cortado en cubos pequeños. Removemos bien. Escurrimos parte de la grasa para que no quede muy fuerte y cuando coge color añadimos una cucharada de tomate concentrado. Se puede añadir tomate natural rallado pero tarda un pelín más. Sofreímos un par de minutos y reincorporamos las patatas. Para acabar añadimos un par de huevos. Como veis en esta ocasión los ingredientes son por persona. Un pellizco de sal sobre las yemas y lo metemos en el horno con el grill. Perejil. Lo vamos a rematar con un poquito de perejil picado. Y cuando el huevo ha cuajado lo retiramos. Añadimos el perejil. Y esto ya está. Muchos comentasteis que estaba bien esto de que probara al final la receta así que voy a hacerlo. Primero removemos bien, revolvemos bien y ahora vamos a probar. Que gusto y rin que da cuando se te construyen las arterias. Está buenísimo. Hasta luego. . . . . . . Gracias por ver el video.